Música 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 Tres, siete, dos, tres. Tres, siete, ocho. Tres, siete, ocho. Tres, siete, ocho. Tres, siete, dos, tres. Tres, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres, siete, ocho. Atrás, sencillo, atrás, rato. Tres, siete, ocho. Otra vez. 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 ¡Gracias! ¡Abre! ¡Rifles! ¡Gracias! ¡Abre! ¡Rifles! ¡Gracias! ¡Cuatro! ¡Rifles! ¡Abre! ¡Rifles! ¡Gracias! ¡Abre! ¡Rifles! ¡Gracias! ¡Abre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!